¿Qué tal? Yo soy María Elvira Salazar y este próximo 2 de junio, Puerto Rico puede tomar un nuevo rumbo. Jennifer es incansable y yo sé que como tu gobernadora, tu familia va a tener un futuro muchísimo mejor. Con Jennifer, Puerto Rico gana. La decisión está en tu voto. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? En estas primarias, sal a votar. La número uno en la papeleta. Con Jennifer, ganamos seguro. Hola, Rick Scott aquí. Es importante saber cómo difícil Jennifer González trabaja para las familias de Puerto Rico. Ella es una lucha de lucha. Es por eso que sus colegas en el Congreso respetan y admiro a ella. Ella siempre está buscando la mejor manera de ayudar a las personas de Puerto Rico. Es por eso que yo la indorso. Yo sé que con tu voto, Jennifer será una gran gobernadora. Sal a votar. Con Jennifer, ganamos seguro. RGA Right Direction Pack es responsable de la producción y el contenido de esta comunicación.